Los compromisos son muy duros, pero es parte de lo bonito de la liguilla y bueno, gracias a Dios por eso. ¿Cómo se encuentra el grupo? Se sufrió mucho para llegar a la liguilla, pero como bien lo decimos, pues son torneos ya muy aparte los que se juegan acá. Seguro, seguro. Obviamente tuvimos muchos altibajos, pero hoy estamos mentalizados en que así es esto, es parte del fútbol y ahora es un nuevo torneo, es un nuevo torneo donde gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder competirlo y bueno, veremos qué pasa. ¿Todos los equipos que llegan a esta liguilla tienen la misma chance de ser campeón? Sí, seguro, seguro. Creo que está para todos, son dos partidos, en tu casa y fuera y bueno, hay que trabajarlo. ¿Cómo esperas que sea este primer compromiso el día de hoy? No, va a ser un partido duro, todos los partidos son complicados, entonces como siempre lo hemos pensado, que nada es fácil, no hemos ganado todavía y bueno, tenemos que ir a enfrentarlo. ¿Llegando más motivado por este campeonato, igual yo sé que es algo individual, pero no sé cómo te sentís? No, creo que eso ya está, ahora como estamos diciendo eso, ahora es un torneo nuevo en el cual estamos mentalizados querer hacer las cosas bien y bueno, ojalá primero de ellos podamos conseguir. ¿Contra comunicaciones, algo especial enfrentarlos a ellos en esta instancia, Agustín? No, obviamente es un equipo con una gran historia, donde gracias a Dios vivimos un momento bonito, pero hoy gracias a Dios ya tenemos tiempo acá en la antigua y estamos mentalizados en sea quien sea el rival, nosotros hacer las cosas bien. En la última vez que vino comunicaciones 3 a 0, Agustín, ¿eso ya quedó en el pasado o todavía le hace ruido al grupo? No, ya quedó como estaba diciendo ahorita, este es un torneo nuevo, donde estamos solo 6 equipos y bueno, esperemos que pase.